qué tal amigos este vídeo es cortito me lo han pedido muchos de ustedes y es sobre la tiña sin más rodeos te diré que la tiña es un hongo y como sabes esto muchas veces es debido al exceso de humedad en las instalaciones así que lo recomendable es mantener las oreadas y de vez en cuando permitir que les dé el sol así como también es recomendable asolear a nuestras aves de vez en cuando mira esta es una gallinita sil a la que le dio tiña no sé si se alcanza a ver bien pero tiene manchas blancas como de resequedad en la cara también tiene algunas costritas hay algunos productos en las veterinarias como remedio pero yo básicamente aplico pomada contra el pie de atleta se la aplico diario en toda su carita hasta que veo que la tiña desaparece también he escuchado que hay personas que le ponen vaselina o manteca de cerdo y otro remedio de la vieja escuela es poner aceite requemado bueno espero te haya sido de utilidad este vídeo recuerda activar la campanita para que te avisen cuando suba un nuevo vídeo quiero mandar saludos a alan del castillo a junior jiménez a gerardo herrera maldonado a danny manson a gerardo lópez de michoacán al lupe josué de toluca estado de méxico a manuel sánchez del partido la casita al partido los tres y a nuestro compa bulmano de jesús muchas gracias amigos y recuerden que si están donde hay gallos están en el lugar correcto saludos